El Legoland Beach Retreat es el nuevo hotel de Legoland Florida Resort. Acaba de abrir en Winter Haven en Florida. Esto está aproximadamente a una hora de los otros parques temáticos y del centro de Orlando. Y este hotel se caracteriza, como ustedes pueden ver, porque tiene lo que parece que fueran casas de juguetes hechas en bloques de Lego. Pero en realidad son bungalows, como ellos le llaman, o cabañas. Estas son 83 cabañas, 83 bungalows que han sido diseñadas a sí mismos, como si fueran unas gigantescos sets de Legos. Y tienen en total 166 habitaciones. Cada una de ellas está dividida en dos habitaciones. Y en esa habitación, como vamos a ver más adelante, tienen una cama grande, tienen área para dormir los niños separados por una cortina. Tienen un balcón muy bonito, equipado, que usted se sienta allí. Lo que hace es ver a sus niños, disfrutar y jugar en el área de columpios que tienen. Este es el balcón. Aquí ven los detalles que tienen en la entrada, en las ventanas. Mucho color, como todos los bloques de Lego. Esta es lo que sería la habitación principal, aunque en realidad es una sola habitación. Con una cama grande tiene su baño. Y esta área de la cortina, que separa el área también para dormir de los niños, que tienen una cama litera y tienen otra cama que se ala debajo de la litera. Así es que ahí pueden dormir hasta tres personas, que pueden ser dos adultos y un niño. O pueden ser tres niños. Fantástico para las familias que tienen tres niños, que en una sola habitación pueden estar los cinco. Y esta es la habitación, la cama principal. Aquí ven las ventanas. Todo parece como si fueran realmente bloques de Lego. El área es en el lago Dexter. Esta que están viendo acá es el área de juego. También tienen un edificio central que tiene un farro. Muchos juguetes de Lego, por supuesto. Y miren la piscina. La piscina también realmente grande, bonita, muy colorida. Sobre todo con bloques de Lego para jugar. Los niños se van a divertir muchísimo. El Lego Land Beach Retreat, como ha visto, es un resort de detalles, de detalles hechos para los niños, donde definitivamente ellos se sentirán en grande. ¡Gracias!